DECISO Hoy DIOS MIO DIOS MIO DIOS MIO DIOS MIO Y eso que la mitad de la gente que va no lo sabe y lo mejor nos da un infarto más como venga Aitana como en este programa yo salga con arroba Aitana lloraré yo si Will Smith me mira bueno, que no estamos diciendo donde vamos claro, vamos a la gala Starlight una, dos y tres Gala Starlight Will Smith así de chif es el invitado de honor y están premiados personas como Carlos Vives Cayetana Guillén Cuervo ¿Puevo o Guillén? Guillén Cuervo Avaldo Inia Martínez y que la preside como siempre Antonio Vanderas claro, y Sandra y Sandra Rodríguez así que nada, nos han dicho que nos comportemos eso da más presión todavía porque siempre nos comportamos y 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 al ponérmelo se ha roto que por cierto me he contado que lo he tenido que coser nooo se ha roto la tiranta se ha soltado y lo he tenido que coser pero que devuélvelo si te lo compraste ayer o en taller si no en plan es que me lo he puesto ya amarrado y a y 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 la verdad maría es una maravilla pertenecer a la familia Starlight yo me siento muy afortunada y encima bueno en la vida empiezas a hacer las cosas bien no sabes si trasciende pero si te perciben así te lo reconocen Sandra Ignacio es de las mejores cosas que te pueden pasar en tu vida os lo aseguro y por mi parte yo que sabéis que soy la presidenta de la academia de las artes escénicas y que sé lo importante que son los patrocinios os doy las gracias porque sin patrocinadores las cosas no se pueden sacar adelante y es muy importante su apoyo pero que el apoyo sea recíproco que por nuestra parte también haya esa 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 gratitud y esa ese ese cordón umbilical de ida y vuelta y esa esa y la y Un par de oquitos, un par de oquitos, un par de oquitos. Un par de oquitos, un par de oquitos. Un par de oquitos, un par de oquitos. Un par de oquitos, un par de oquitos, un par de oquitos. Tengo muy buenos amigos aquí, me encanta comer en Marbella, que se come de maravilla, y me encanta estar aquí, me siento muy bien, muy feliz. Bueno, lo que es un fotocall, en veranía con Andrés nunca hemos venido a un fotocall, es la primera vez y estamos volviendo a mis orígenes. ¿Por qué, Ana? ¿Tú sabes por qué? Ana no lo sabe. La primera vez que he cogido un micro en mi vida me fui a un fotocall sin tener ni idea, cuando digo ni idea era ni idea, y la persona que primero entrevisté fue Alba Flores. Yo estaba así, en plan, auxilio, socorro, así, exacto. Entonces, pues bueno, ahora estoy más tranquila, hemos empezado con Carlos Latre, y van a seguir pasando invitados de todo tipo, y nada, pues ahora, Ana, ¿tú cómo te encuentras? Porque Ana yo creo que está un poco nerviosa. Ana, se va a morir cuando venga alguien en concreto. De momento iba a venir Antonio Bandera y no lo hemos pichado, así que bueno, está de camino, está viniendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se está viendo esa noche? Todavía no ha empezado, pero bueno. Bueno, pues maravilloso, hay que decir que, como siempre, Starlight se supera en la ambientación que hace, y una vez más demuestra que es un espectáculo de la talla de la ciudad, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que hacerle honor a Starlight, porque Starlight también se lo hace a Marbella. Para nosotros es muy importante poder venir hoy aquí, trasladarla a la organización, a todo el equipo del Starlight, bueno, pues el agradecimiento a la ciudad de Marbella también por lo que Starlight supone para Marbella, ¿no? ¿Y qué me dices de la ropa? ¿Seo difícil escogerla, no? Por el tema de México, la camisa... Un mundo, la verdad que un mundo. Pero bueno, al final Internet nos acerca a todos lados, hemos tratado de buscar una inspiración lo más mexicana posible, claro, y vamos a hacerle también un honor al país hermano, ¿no? Que es México. Gracias, que se disfrute la noche. Lo vamos a hacer, gracias. Ahora nos encontramos esperando a Macarena Gómez, que no Macarena García, que se confunde el nombre, pero no. Está ahí que tiene un outfit chulísimo, por cierto, le voy a preguntar, porque el outfit es chulísimo. Y nada, pues ahí podéis ver cómo es la cosa. Ella va posando a diferente medio de prensa y entonces se va acercando a nosotros poco a poco. Y cuando llega dices, hey, por favor. Y, uy, 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 ¿qué viene? ¿Qué viene? Ah, pero va a posar para él. Sí. Ahí está bien. Bueno, ¿cómo sigue esta gala de Starla de 2024? Bueno, pues acabo de llegar, todavía no he vivido nada, pero he venido en otras ocasiones a presentar alguna película y me lo paso muy bien. Además, Sandra, me la quiero mucho. Me he dado cuenta y me pregunto, ¿cómo se vive la gala? La gala no ha empezado, pero yo ya lo pregunto. Pero la viviremos bien. Nosotros siempre lo pasamos bien. Es el primer año que vienen a la gala, me han dicho que han venido a presentar una película, pero es el primer año que vienen a la gala. Sí, realmente sí. ¿Y a Marbella es el primer año o han venido? No, yo veraneaba en Marbella de pequeñita, que yo soy cordobesa. Tú eres el primer año que vienes a Marbella, ¿no, Aldo? No vine una vez de pequeñito con Harry. Es su mejor amigo. Típico venir de pequeño quizá, ¿no? Pero yo como soy de Córdoba... Bueno, tenía 18 años, iba hacia Marruecos y me paré aquí un día. Bueno, listo. ¿Y qué me decís de los outfits? Son chulísimos, ¿no? ¿No los podéis enseñar un poquito? Bueno, yo no sabía que el concepto era mexicano, no me lo había preparado, pero bueno, parece... Pego, no sé si pego o no pego. Pego, papi, un poco, tú sí pegas. Sí, una vigencita mexicana. La verdad que si no me lo hubieras dicho, yo digo, el traje es chulísimo. Así que listo, pues muchísimas gracias y que ahora disfrutéis la noche. Gracias, muy bien, gracias. Gracias, adiós. Listo. Es verdad que la pregunta es, ¿cómo va la gana? La gana no ha empezado. Hay que mirar solo apuntes, por favor. Pensaba que era Úrsula Corberó y me iba a dar un infarto al corazón. ¿Qué es? No, no, que no, que no, que no, que no, que no es, que no es. Lo que sí es Tony Acosta. Tony Acosta, Tony Acosta, la vi en un photocall. Que no es Úrsula Corberó. Ay, que sí, es Úrsula Corberó. ¿Es Úrsula Corberó? ¿Es un doble de Úrsula Corberó? Eso sigue grabando. Me parece... Perdona, disculpa, ¿es Úrsula Corberó? No, no. Vale, que llevo yo media hora diciendo que Úrsula Corberó, pero no. Iba a preguntarte cómo va la gala y ya me he dado cuenta que no ha empezado, así que cómo estás. Y no me digas que ha empezado y estamos con el photocall. Hombre, estoy muy bien. Insuperable esto. Te tratan de maravilla. Venimos a apoyar la fundación y muy bien, muy contenta. ¿Es el primer año que asiste? Primer año, sí, sí. Primer año, tanto al festival que viene ayer al concierto como a la gala. Vale, ¿y a Marbella? Y a Marbella yo he venido con el teatro. He venido de gira, pero no a disfrutar, como he hecho esta mañana que me he tirado en la playa y he disfrutado. Primer año. O sea, el primer año de todo el día que vienes a disfrutar la vacación más o menos. El fin de semana. Sí, sí. Primer año, primera vez. Estoy feliz. Ha sido un descubrimiento. Yo allá fuera de cámara, tú no te vas a acordar de mí, pero no te vas a acordar, pero yo hice un photocall en los premios Forke hace tres años y me acuerdo que me dijiste, que yo dije, estoy súper nerviosa, me dijiste tú, no lo digas, por favor, no lo digas. Así que me acuerdo de ese momento, desde entonces. Ay, qué guay. O sea, te ayudé un poco. Me ayudaste porque ya lo digo, no le decía a nadie más que me nerviosa. Claro. No, ¿sabes qué pasa? Que el que está aquí también está nervioso. Pero sí, ya lo tenéis dominadísimo. Siempre venimos nerviosos también. Sí. Entonces tú piensas, no lo voy a decir porque el otro también está nervioso. Sí, somos muchas gracias, que vaya genial. Eso que he contado es totalmente cierto, totalmente verdad. Eh, iba a decir, Ana Peleteiro, yo nomás que le saco cara a la gente. Ana Peleteiro está en las Olimpiadas, literalmente, por favor. Es Ana Peleteiro. No es Ana Peleteiro, mira, enfócala, por favor, enfócala. Pero dime qué se parece. Se parece. Quizás la gente que, las personas que estén viendo el programa, se preguntan qué se sienten al estar aquí. Bueno, lo primero, calor. Eso es obvio. Ana, ¿quieres añadir algo? Tengo calor y sed. Pero nos han dado agua, así que estoy feliz. Vale. Después, ¿sientes un poco de incertidumbre? ¿Estás preparada para algunas personas que saben que vienen, pero otras no lo sabes? Entonces tú estás aquí y de repente, Antonio, Antonio Bandera. Yo lo has dicho con una calma que digo, no puede ser, pero voy a mirar. Porque si fuera Antonio Bandera, Ana, literalmente, quizá la cámara se ladearía un poco y estaría como... Por cierto, iba a decir, cuando venga Will, no sé si habrá que coger... Saldrá Will Smith del photocall para decir, por favor, this girl. This girl is... Is her, is... Is her, is... Is her, is... Y bueno, que como vemos diciendo eso, que nada, estábamos dando como consejos, consejos no estamos dando. Estamos dando, pues, oye, ¿cómo se debe estar aquí? Es que no todo el mundo ha estado aquí en un photocall, pues lo estamos enseñando. Si veis cara de calor, es que tengo calor. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué, cómo estoy? Sí. Ah, pues, contento de poder venir otro año más aquí con la familia de Starlight para colaborar en lo que se les ofrezca y nada, y volver a respirar la magia de aquí de la cantera, ¿no? Además, tienes una conexión especial con Marbella, quizá, te vimos inaugurando Mar Poética hace realmente... Sí, es verdad, es verdad. Sí, bueno, vivo muy cerquita de por aquí, con lo cual estoy como en casa. ¿Por qué te hace sentir Marbella como en casa? Porque es mi casa, porque vivo aquí, porque es el Mediterráneo, es el mar, es un poco cercano a lo que es mi Badalona, pero estoy en Andalucía también, por otro lado, y la Costa del Sol me gusta mucho, desde que era pequeñito, que venía mucho a veranera aquí y la siento como casa, realmente, sí. Y de esta noche, ¿por qué crees que es importante? Porque todas las noches que se organizen, o días, o eventos que sean solidarios y que hagan cambiar el mundo, merece la pena, pues eso, comprometerse, estar y comprobar que hay gente también buena, como los organizadores de un evento así, que lo que se hace es recopilar ese dinero para ayudar a quienes lo necesitan, ¿no? Y Miguel, ¿esta noche vienes solo a cenar, a cantar? Pues vengo también a darle un premio a India Martínez, que me hace mucha ilusión porque la quiero mucho, y alguna cosita más por ahí haré. Uy, uy, sorpresita, le hizo. Claro. Pues que vaya genial y muchísimas gracias. A ti, cariño, un besito. Gracias. Bueno, me encanta lo primero porque venimos conjuntadas, me encanta, me hace mucha ilusión de Blanco. Después, 15 aniversario de esta gala tan histórica de Starlight. Sí, son 15 años, que yo creo que eso hace que esté absolutamente consolidado. Decimos desde hace mucho tiempo lo que supone Starlight para Marbella y lo que Marbella supone para Starlight. Creo que ese binomio sería absolutamente imposible haber tenido el éxito que ha tenido en otro lugar y al final para nosotros, o sea, la idea que ellos tuvieron en un lugar único, con una acústica excepcional como es la cantera, el poder hacer conciertos que fueran además de un formato diferente, porque es cierto que hay muchas alternativas de música, de conciertos durante el verano, pero hay pocos espacios escénicos con un aforo tan reducido, algo más de 3.000 personas que hacen que con el mayor escenario posible la gente esté interactuando y que la gente se pueda sentir como parte de lo que es el espectáculo. Creo que para Marbella esa alternativa que ofrece en verano, que se ha ido alargando a lo largo de los años con los grandes artistas que además atrae, es muy bueno. Y desde aquí, el reconocimiento que hay que darle, y en mi caso como alcaldesa, es porque un grupo privado, con una inversión privada, haga posible que Marbella pueda ofrecer esa alternativa, que al final es una oferta complementaria de primer nivel para un destino turístico como el nuestro. ¿Por qué diríamos que esta noche, en concreto, la gala es tan importante? Bueno, siempre son importantes las galas, porque al final lo que se pretende es recaudar fondos para fines solidarios, ¿no? Ayer teníamos la gala contra el cáncer, hoy la tenemos aquí en la gala Starlight, con grandes personalidades, además son capaces de traer a grandes figuras del mundo de la canción, del espectáculo, incluso artistas americanos, como es el caso de Will Smith o nuestro Antonio Banderas, que es nuestro actor más internacional. Al final eso hace que una ciudad como Marbella, que es una ciudad que también necesita promoción, pues en el día de hoy tenga una cobertura mediática, están aquí todos los medios de comunicación, nacionales, internacionales, supongo que una ciudad como la nuestra es muy importante. Y Marbella se da la mano con el Starlight, pero Marbella también se da la mano con la solidaridad. Sí, hay que decir que Marbella es una ciudad absolutamente solidaria, no solamente con este tipo de eventos, evidentemente las galas son importantes para recaudar fondos y se recaudan muchos fondos y prácticamente la mayor parte de los fondos que se recaudan son precisamente y vienen de estas galas, pero no hay que olvidar, porque además colaboran empresas, colaboran empresarios, pero no hay que olvidar que lo realmente importante, lo que de verdad se lleva en el corazón es la labor callada, silenciosa, que se lleva durante el resto del año, todo el año. O sea, estas galas recaudan para poder mantener la infraestructura que hace posible que durante todo el año, pues en diferentes facetas, bien sea para niños, para familias, para aquellos que tienen menos recursos, para buscar investigación. O sea, hay muchas alternativas que necesitan esa financiación extraordinaria y creo que con este tipo de galas se asegura que vayan a tener durante todo el año ese trabajo. En este programa siempre nos gusta contaros las cosas tal y como son. Y bueno, el fotocall tiene una parte en la que a lo mejor te pasan 20 personas deprisa corriendo o tienes que estar atenta, tal no sé qué, y de repente pues bueno, pues hay una pausa y te paras, bebes agua y esperas aquí a alguien que venga y sobre todo que sepas quién es, que es muy importante para preguntarle. Sí, siempre colaborando, aparte me siento como parte de la familia Starlight y además el orgullo bueno de estar acá viendo cómo crece la cultura, cómo la música pues tiene un campo más amplio, no se puede pedir más realmente. En cosas que no se ven también del fotocall, puedes tener un compañero de profesión al lado que dice, yo le hago una pregunta, tú te pones, digo vale, estupendo, me pongo, pienso que va a hacer otra, resulta que no me quedo así, pero bueno, no pasa nada, se sale del paso, es muy normal también, se llama canutazo de hecho, ¿verdad? Canutazo, hace así y varios micrófonos pues hacen el canutazo. ¿Cómo, cómo, cómo? Que Will no haga eso. Will tiene toda la pinta de que lo va a hacer, pero si no yo le voy a pedir un saludo, say hi to Marbella, say hi to my friend here, Anna. Anna is crying, Anna is on the floor, Anna is like this. Sí, muy contento porque la verdad que se trata de un premio importante para mi fundación y es para mí algo muy, muy lindo poder recibir este premio tan prestigioso. La primera vez que viene a Starlight. Sí, la primera vez y bueno, cuando nos invitaron no dudamos porque sabíamos de qué se trataba y aprovecho para felicitar a toda esta gente, a toda esta organización. Bueno, que tengan que dar buenas noches, lo primero. ¿Cómo se está viviendo este comienzo de la gala? Pues muy emocionados, la verdad, porque acaba de llegar Will Smith ahora mismo y está Antonio Banderas y bueno, la verdad que es muy bien. Sandra e Ignacio siempre hacen cosas preciosas, juntan a gente maravillosa de todas las disciplinas artísticas además, premian en esta gala pues a personajes públicos que intentamos unir nuestra vida profesional a la solidaridad y a intentar hacer cosas bonitas en la vida y ayudar y bueno, a que tu vida sea un poquito útil en este paso por aquí y estos premios son muy bonitos. La verdad, yo como premiada este año estoy muy orgullosa de... Claro, te iba a preguntar, ¿cómo te sentías tú al estar premiada? Pues es una cosa muy bonita porque a veces como personaje público no sabes muy bien si trasciende lo que haces o no y si se percibe de esa manera es que estás haciendo las cosas bien. ¿Qué trascienden las cosas que haces? Bueno, pues en el momento que te perciben, lo perciben y te premian por ello y es un reconocimiento por ello pues realmente dices, bueno, pues estoy haciendo las cosas bien. Marbella, ¿te gusta? Es una ciudad que has venido antes, ¿no? Yo he veraneado siempre entre Estepona y San Pedro de Alcántara y bueno, para mí es una zona querida, he venido toda mi vida y ahora vengo siempre asociada a Starlight. Perdón, Cayetana, ¿tú has visto esto? Yo sé lo que ha pasado. Te acaba de dar un tortazo, vamos. ¿Sabes qué ha pasado? No lo he visto, pero seguro que está Will Smith por detrás, efectivamente. Ah, pues entonces nada, que vayamos corriendo que efectivamente está Sandra, está Antonio Banderas, está Will Smith y está Nicole y merecen toda la atención. Esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. Hola Marbella, no, no, adiós. Hola, ha dicho hola, ha dicho hola, a nosotros no, pero no, ha dicho hola. Ahí va, por ahí va Ana, por ahí va. Te digo que he pasado mucho tiempo de mi vida en México, casi tres años, tres años y medio, porque he rodado siete películas ahí, Los dos zorros, Los dos desesperados, una película que hice con Angelina Jolie, que se llamaba Pecado Original, Pancho Villa, en fin, he tenido mucho contacto con México, en México, y tú date cuenta que la comunidad hispana más grande en Los Ángeles que donde yo viví, 23 años, es la mexicana, así como en la Florida es cubano, y en Nueva York son los puertorriqueños, pero en Los Ángeles son los mexicanos. ¿Tu hija va a dirigir ahora en Puerto? Sí, ella ya lleva dirigiendo algún tiempo y he hecho también con ella una cosa. ¿Y qué? Hemos hecho un anuncio para una marca, ya lo veréis, juntos. ¿Cuándo saldrá? Ella hace de Estela y yo hago de yo. Tú haces de ti y ella hace de tu hija. ¿Y no paras de hacer cosas por Málaga? ¿Qué es lo próximo así que vas a...? Bueno, por Málaga, lo hago también por el tema del teatro y por todo el proyecto que tengo con el Teatro del Sojo. Empezamos ensayos del día 22 de un musical que jamás se ha hecho en España, que es Gypsy, que es un pilar para entender la historia del musical norteamericano, también con la participación, en este caso, no con la música, sino de la letra de Stephen Sondheim, pero la música escrita por Jules Stein. ¿Dirige baila? No, 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 dirijo. ¿A que dirigeis? Dirijo, dirijo. ¿Y lo vamos a ver dónde? En el Teatro del Sojo, vamos a estar desde el 17 de octubre hasta finales de enero y después nos vamos a Madrid 16 semanas al Teatro Nuevo Apolo. Una pregunta más cariñosa. ¿Tienes casa nueva? ¿Tienes tu hija trabajando contigo? ¿Tienes ganas de casarte? No, no, porque no, porque casarse me ha salido muy caro. Pero contestas muy rápido. No, eso no. Yo escribí en una canción, en un disco mío que se llama Vives, escribí una canción que se llama Todos Somos México. Todos Somos México porque, además porque somos culturas muy cercanas, con similares historias y mestizajes. Entonces, además, el poder de México, de la música, del teatro, del cine, nos tocó a todos los hispanoamericanos. Entonces, de alguna manera todos nos identificamos. Y los colombianos somos locos con la música mexicana. Creemos que tenemos los mejores mariachis. Entonces, para nosotros, todo lo mexicano nos produce una sonrisa. Siempre hay una conexión hermosa y tenemos cosas. Cantos de ida y vuelta, como con España. Las cumbias se fueron a México y se hicieron mexicanas. Toda la música mexicana se hizo colombiana con todo lo que nos llegó y nos sentimos. Así que, feliz de que esta gana tenga ese tema mexicano. ¿Estamos? Pues, como hoy contamos las cosas como son, puede pasar que tengas a una persona durante un tiempo determinado y puede pasar que alguien que esté más para allá del fotocall diga, oye, voy a conger esta persona unos 15 minutos aproximadamente. Y cuando llega a ti, ya no tiene tiempo. Entonces, ¿qué haces? Que se va corriendo. Y tú dices, ah, ¿qué ha pasado? Pensaba que estaba lloviendo y era un dron moviéndose. Así que, nada, la gala se ha acabado. Debería grabar a Ana sobre su reacción de haber visto en persona a Will Smith. Así que lo voy a hacer. Estoy bastante triste porque este hombre es súper simpático y no ha dicho absolutamente nada, solo ha hecho así y se ha ido y estoy muy triste. Hola, hola y se acabó. Entonces, estoy un poco triste porque Antonio Mandela sí es que se ha parado con todo y es que Antonio... Un saludo a Antonio porque lo amamos. Pero, Will... Cuéntanos, Ana, ¿qué hubieras esperado? Un algo, un más... Sé que está estresado, que tal, que cual, pero un poco... ¿Y por qué a veces los artistas no pueden hablar nada? Porque hay gente detrás que le dice... Y yo creo que ha sido eso, pero estoy triste. No ha sido mi lo haber visto a Will Smith. Ana, ¿qué está pasando? ¿Qué nos echan? ¿O qué va a pasar? ¿Qué nos echan? No, es que eso lo van a subastar. Yo quiero algo de Will. Y no hemos querido molestarlo porque no le dejaban así. No es similio haberle visto. He de decir que no se ha visto en cámara. Bueno, que se ha visto en cámara. Le he pegado un tal golpe a Andrea. Le he pegado un golpe a Andrea cuando he visto a Will y estaba entrevistando a Cayetana, que ya en cuervo, y ha dicho, esta chica está mal. Literalmente ha dicho, perdón a tu compañera, y yo no sé. Andrea, nos salimos... Sin saber que estaba Will en mí detrás, sabía que estaba Will en mí detrás por la que me ha dado. Ha sido un golpe, vamos a llamarlo golpe, bastante heavy. Y esta mujer se ha dicho, lo pondremos. Ahora lo pondremos. Una zona querida, he venido toda mi vida y ahora vengo siempre asociada a Starlight. Uy, perdón. Perdón, Cayetana, ¿tú has visto esto? Yo sé lo que ha pasado. Te acaba de dar un tortazo, vamos. ¿Sabes qué ha pasado? No lo he visto, pero seguro que está Will en mí por detrás, efectivamente. Y nada, nos vamos a ir, que hay que recoger y nos vamos a otra cosa, de hecho. Vamos a grabarlo también. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya está, me voy así, me voy así. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Eso es Will Smith! No, este año no vamos a poner el vídeo de la Fundación Lágrimas y Favores porque llevamos poniéndolo 15 años. Y estoy 15 años más joven. Como veis, la noche está dedicada a México. Yo tengo una relación con México muy entrañable. Muy entrañable porque he realizado siete películas en ese país y son casi tres años de mi vida los que he pasado en México y con el pueblo mexicano al que adoro. Y hace tiempo que no voy por allá. Hace un momento algún mexicano que está por aquí me lo recordó y probablemente vaya. Sigo siendo zorro. ¡Olé! Mucho. Bueno, es un placer para mí volver a estar aquí encima del escenario contigo y con toda esta gente maravillosa porque celebramos ni más ni menos que 15 años de la gala Starlight. Lo importante es que estamos todos hoy aquí por una misma causa y que es por los más pequeños, por los niños, por la educación, por la salud de todos ellos. Así que muchísimas gracias por estar y necesitamos que por favor colaboren. Señoras y señores, aquí empieza la gala Starlight 2024. ¡Fascinada con este señor que toda la vida lo ha admirado y me ha parecido un ser extraordinario con una calidad humana increíble y ahora que he tenido la oportunidad de estar con él y de hablar es maravilloso, de verdad. Es un regalo que nos ha hecho Dios al mundo, de verdad. Llega a 320 millones de personas en el mundo solo con sus redes. Imaginaros el poder que tiene de ilusionar, de motivar, de hacer cosas enormes. Las gracias a Antonio Banderas, que realmente Antonio es quien ha sido siempre el que ha tirado de esta gala, el que la ha hecho grande, el tipo más generoso que he conocido en mi vida, que siempre está aportando, ayudando, involucrándose y con todos, conmigo una barbaridad, con la gala grande, gracias a él, pero con su proyecto, con las fundaciones en Málaga, con su ciudad, con el Soho, con su teatro, con el arte. O sea, de verdad, gracias Antonio, porque la gala sin ti, bueno, yo creo que, no sé si existiría, pero desde luego no sería lo que es hoy. Muchas gracias. He is one of the most significant figures in Spanish language music and a pioneer of a new Latin American sound, embracing his Colombian roots, he built on traditional bayanato to create a unique and modern sound, a tropical pop he called El Rock de Mi Pueblo. Y es una persona que es generosísima, que da a los demás, que apoya y que pone a disposición su popularidad, su fama, su talento, su música para ayudar, para impulsar y para transformar y para que la gente tenga una oportunidad. Cuando yo diga Carlos, ustedes dicen Vives. Carlos, Vives. Cuando yo digo Carlos, yo digo Vives. Carlos, Vives. Carlos, Vives. Ladies and gentlemen, Carlos, Vives. Yo no puedo creer que sea Willie Smith el que me entregue el premio hoy. No me van a creer, pero no, que increíble. Antonio, son solo seis páginas, te prometo que... Venga, dale caña. Vete por ella. Nos une con Starlight algo muy especial. Y es una visión diferente y moderna de entender la filantropía. Bravo. Big aplauso, please. Bravo. Un gran aplauso. Bravo. Viva Starlight. Gracias. Gracias. Nuestra siguiente premiada ha sabido combinar su talento artístico con una vocación incansable por la solidaridad, por su firme compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. Su valiente testimonio, el documental Mapa Pandataria, no solo resalta una enorme fortaleza personal, sino que también subraya tu dedicación a visibilizar y enfrentar los traumas que muchas mujeres han sufrido en silencio. Su labor no se limita a su activismo personal. A través de su trabajo en televisión y en teatro ha promovido una mayor comprensión y empatía hacia las víctimas de violencia machista, usando su visibilidad para dar voz a aquellos que más lo necesitan. Por ello el premio es para mi amiga Cayetana Guillén Cuervo. Madre mía, madre mía. Pues mira, he cogido una alcachofa porque me siento más suelta que detrás de la tril, porque esto es de los momentos preciosos que te pasan en la vida y estoy muy, muy agradecida. Gracias, Antonio. Cosas más preciosas que me han pasado últimamente es formar parte de la familia de Ignacio Maluker y Sandra García San Juan. Es de las cosas más bonitas que me han pasado y de las cosas más bonitas que me han pasado es tener a Antonio Banderas como de, no sé cómo deciros, de coach. Destacando el apoyo a la educación, su esfuerzo incansable para proporcionar recursos educativos y oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad ha sido crucial para abrirles puertas hacia un futuro mejor. Margarita Vargas. Me siento muy afortunada y feliz de recibir este premio solidario. Y a lo largo de los años, a través de su fundación, Pupis, ha trabajado muchísimo para mejorar la calidad de vida de niños en situación vulnerable en Argentina, proporcionando educación, salud y oportunidades de desarrollo. Javier Pupi Zanetti. Es un premio importante para nuestra fundación porque nacimos allá por el 2001 en un año muy difícil para los argentinos y con mi mujer que está acá presente, con toda mi familia, decidimos emprender este camino de poder ayudar a los niños. Un artista cuya trayectoria y corazón solidario han dejado una huella increíble en el mundo. Este premio es para mi querida amiga y compañera admirada, India Martínez. Yo me crié en un barrio muy, muy humilde y vi como desde mis comienzos, veía que la gente arrimaba muchísimo el hombro y se ayudaba. Entonces a mí lo único que me toca es seguir ayudando también para que todos esos niños vean que se puede conseguir todo lo que uno se proponga. Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Pero él se mató primero Esta es la historia, señores De una yegua y su potrillo Ellos no entienden... Tengo ocho, tengo ocho, tengo ocho, tengo ocho, quiero diez Veinte, a las tres, cerramos Veinte, 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 veinte De años feliz ¡Bravo! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de un santo te las cantamos aquí Verané con Andrea poligonera Verané con Andrea tiene un pequeño problema que os lo voy a contar Venid, venid, os lo cuento Una vez me puse una sandalia para conducir y me estampé con tronos farolas en cuanto me las puse Ahí me hizo la promesa, nunca más sandal... ¡Ay, los pies! ¡Se cuesta dinero! Y nada, entonces ahora hay que ponerse los zapatos roñosos sin caerme dentro ¡Contra! ¡Esperate! ¡La gala está! ¡Se ha puesto! ¿Cómo se dice de parquineo? ¿Se me ve algo? No Y... Y ya está, entonces ahora lo que tampoco es en el programa es que vamos corriendo Porque en media hora empieza el concierto de María Peláez Y... ¡La amo! ¡Queremos llegar! ¡Queremos grabar imágenes! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¿Dónde te mete el coche? ¡Ah! Eso ya lo veremos Pero bueno, esperemos que hayáis disfrutado ¡Joder! Es que se me cae Perdón Esperemos que hayáis disfrutado el programa de Verané con Andrea en la gala Starlight Nosotros nos vamos ¡Hala! Eh... Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!